Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 811 del Catecismo de la Iglesia Católica La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es una grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad y de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. La Iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo, tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo, y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre, y me gusta llamarla Iglesia. Desde el principio, esta Iglesia, una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del Pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las Iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenaza sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. El decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita, Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico precedido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Estamos hablando de la Iglesia Católica y ya llegamos a los puntos quizás más de mayor debate, ¿no? Que la Iglesia es una, es santa, católica y apostólica. En este momento hemos subrayado que la Iglesia es una, es solamente una. Y si fuimos leyendo con atención todo lo de lo que hemos ido profesando con nuestra fe, queda claro que solamente puede haber una Iglesia. A pesar de que hay diversas manifestaciones de fe dentro de esta Iglesia, diferentes tradiciones, incluso hasta diferentes ritos pudiéramos decir, sigue siendo una sola Iglesia. y una lo entendemos desde su dimensión espiritual que también hace eco en su dimensión física. En su dimensión espiritual, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, ¿verdad? Una sola profesión de fe. En su dimensión física que tú y yo podemos ver, es una sola la sucesión apostólica que se ha dado. Una sola. ¿Verdad? Es una historia. Ahí está, la podemos ver, palpable, triunfante a lo largo de la historia, extendida por todo el planeta Tierra. Es una sola Iglesia. ¿Verdad? A pesar de que el día de hoy tenemos tantas, tantas, pudiéramos decir, denominaciones cristianas que no están sujetas a la autoridad del Papa. Bueno, pues no, yo no soy tampoco quien para juzgar todo eso, pero ahorita tenemos que entender esto. Iglesia son aquellos que le responden a Dios. Y está claro que Dios ha querido formar un solo pueblo de todas las naciones. Por eso es que nosotros somos la Iglesia.